Hay momentos que en la vida no se olvidan Sentimientos que jamás se van a ir Como cuando perdí a mi madre querida Todo ha sido diferente para mí 2007 fue en ese año que mi madre Se marchaba a la presencia de Dios En mi alma había un dolor insoportable Como pude soportar tanto dolor Tantos años luchando contra la muerte Por los hijos que jamás quito dejar Pero aún recuerdo aquel día de septiembre Que sus fuerzas ya no dieron para más Si Diosito me concediera un deseo Sin dudar le pediría un día más Al lado de la mujer que tanto anhelo Y pedirle que no se vaya jamás En el rostro de papá se ha dibujado La tristeza desde que no estás mamá Y que podría decirle a mis hermanos Aún lloramos al saber que ya no estás Y agradezco madre por estos consejos Que me distes para enseñarme a vivir Me enseñaste a ser muy fuerte y por eso No le temo a lo que pueda venir Si Diosito me concediera un deseo Solamente le diría que quiero ver A un ángel que lo acompaña en el cielo Que lleva por nombre María Vile A un ángel que lo acompaña en el cielo A un ángel que lo acompaña en el cielo